Están con los del Tren Maya enojadísimos, que no tiene clima, van hasta con chamarra porque está ahí frío allá. Dicen en el Reforma que es muy aburrido el Tren Maya. ¿Por qué no pones la foto del Reforma? Yo pensaba que iba a mejorar un poco el Reforma, ¿no? Cuando entró Samarripa, que fue de las juventudes comunistas, no cabe duda, los conversos son peores. Ya está más a la derecha que Junco, Samarripa. Van dormidos y dicen que qué aburrido, pero yo vi otra, aburridísimos. Imagínense, una de las cosas buenas que tienen los trenes es que a diferencia del avión, del autobús, relajan. Va uno en un tren y va uno platicando, va uno relajado, relajado, relajado. El avión es un poco más tenso, el autobús también, y ya no hablar del helicóptero. El helicóptero, además de la tensión, vibra. No hay trenes. Si van dormidos, pues es que van despreocupados. Ojalá y pudiese yo dormirme así. No hay aire acondicionado y viene alguien hasta con un chaleco allá en campaña.